Hola, mi nombre es Gisela Reubilitar, soy docente de la institución educativa Carlos Adolfur Huerta, ubicada en Ayapel, en el departamento de Córdoba. Esta maestra cordobesa fue la ganadora en la categoría de lectura y escritura del Premio Nacional al Docente, que organiza desde hace siete años la firma BBVA en Colombia para reconocer y destacar la labor de los profesores, sus experiencias pedagógicas en el aula y su capacidad de innovación con el fin de responder a las necesidades de su contexto. La docente, licenciada en lengua castellana y comunicación, magíster en ciencias de educación, presentó su proyecto Las Olimpiadas del Lenguaje, en el cual ha impulsado estas habilidades en sus jóvenes estudiantes. Tras identificar la apatía que la mayoría de los alumnos tenían hacia la lectura y la redacción, y la influencia de esto en los resultados de pruebas internas y externas, la docente implementó un plan de aula que buscaba fomentar la publicidad de un libro de su preferencia y la realización de unas Olimpiadas enfocadas en el deletreo, la capacidad para entender un texto y velocidad para leerlo. El hábito de lectura, la escritura y el discurso, esta propuesta surge porque ha existido un problema generalizado, que es la apatía hacia la lectura y la escritura. Desde el año 2019, que se hizo como un plan de aula, desde el año experimental, ha tenido éxito, se han vinculado para las familias, docentes. Ella reconoce que una parte de la población estudiantil viene de familias que no han culminado sus estudios y algunos acudientes son analfabetas, lo que dificulta la orientación adecuada de actividades escolares en casa. Su propuesta no solo logró la motivación de los estudiantes, sino que llamó la atención de la alcaldía de Ayapel, entidad que vinculó a todas las instituciones educativas del municipio para replicar esa misma estrategia. Que como dije en el video, comenzó en un salón de clases, después evolucionó a bachillerato, a secundaria, luego primaria. Tras recibir cerca de 800 postulaciones de docentes en 300 municipios del territorio nacional, la entidad reconoció a tres docentes por el desarrollo de experiencias pedagógicas destacadas en categorías lectura, escritura, medio ambiente y competencias digitales. En la primera, esta mujer en el municipio de Ayapel, enclavada en la subregión de La Mojana, es la ganadora. Darle gracias a Dios, darle gracias también a mi familia por el apoyo, darle gracias a la comunidad educativa de la institución Carlos A. Urrueta de Ayapel, a cada uno de los docentes desde el rector, que hemos formado un equipo de trabajo impresionante para lograr este proyecto. Como ganadora, recibe una dotación para la institución educativa, de la cual hace parte, que consta de una biblioteca física con libros literarios e informativos, tabletas y más de 500 contenidos educativos. Además, cada docente premiado obtuvo un reconocimiento de 5 millones de pesos en efectivo para su uso personal. La estrategia de esta docente en el departamento de Córdoba deberá convertirse en una política pública, se sugiere desde los establecimientos académicos en el municipio de Ayapel.